En febrero de este año, el gobernador Axel Kicillof, junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, presentaron el programa Mi Provincia Recicla, nuestra política de saneamiento de basurales. En líneas generales, ¿de qué se trata? Aborda la problemática de los residuos a través de tres ejes principales. El saneamiento de basurales a cielo abierto, el fortalecimiento de sistemas de reciclado con inclusión social para evitar que se sigan acumulando residuos reciclables en basurales y fomentar la economía circular y la generación de empleo. La educación y la promoción ambiental, porque todo esto solo es posible con una ciudadanía comprometida con la separación en origen y con municipios implementando la recolección diferenciada. En ese marco, hoy se firmarán dos convenios que refuerzan el trabajo hasta ahora realizado, con inversión y mejoras en las condiciones de trabajo. Mediante la entrega de maquinaria, auto elevador y mini pala e indumentaria a las y los trabajadores de la planta y recuperadores del basural a cielo abierto. Buen día a todos. Buen día, ministro. Bienvenido a Salto. La primera vez que está acá, pero nosotros estamos contentos de recibirlo. Buen día, ministra. Gracias por todo. Buen día, Jackie. Jackie es la que hizo punta en Salto y... Y realmente estamos muy contentos de lo que nos brindó y nos brindamos nosotros para que la cooperativa pudiera estar un poquito mejor que ahora. Gracias a la cooperativa. Gracias a su presidente y gracias a todos los de la cooperativa. Buen día a todos los subsecretarios que están, que son muchos, no me acuerdo el nombre, pero realmente son muchos. Y realmente Salto está haciendo punta, me dice la ministra, en este plan tan ambicioso que tiene la provincia, porque tiene un plan ambicioso en que nosotros estamos colocados ahí y vamos a tratar de ser lo más obedientes posible, porque me parece que es importante lo que están proponiendo. Aparte de las celdas, de todo lo que falta y de todo lo que podemos hacer, yo creo que es importante. Buen día, senador Ballestero. No saludó, pero yo lo saludo a usted. La relación no es de las mejores, pero saludo igual. Ah, mira, está Fernanda ahí. Buen día, Fernanda. Se clara buenísima. Pero bueno, buen día a todos. Hoy largamos, buen día a mi responsable de la planta, a MacGyver. Le decimos MacGyver porque hace de todo un poco, soluciona. A veces no solucionan las cosas, pero las intenta solucionar también. Pero gracias, porque realmente es un día importante para nosotros. Y nos han brindado realmente, lo que nos ha brindado la provincia de Buenos Aires, realmente yo no puedo creer que nos dé tanto. Que nos dé tanto para que nosotros podamos responder de acuerdo a lo que nos da. Todas estas maquinarias que están acá presentes, son todas de ellos, con mucho esfuerzo. Y firmamos... ¿Dónde está Cachete? Entonces, firmamos el camión, firmamos el camión, que vos tanto estabas preocupado por el camión, por la recolección de basura. Firmamos el camión que va a llegar entre... en octubre llega el camión. Lo firmamos ahora. El 23 de octubre. El 23 de octubre. El 23 llega. A los compañeros municipales, como siempre, el agradecimiento muy especial. Siempre le ponen el hombro. Siempre le ponen el hombro. Desde Fátima, que está acá presente, a todos siempre le ponen el hombro. Y siempre estamos contentos. Compañera Fátima, estamos contentos de poder trabajar en conjunto como estamos trabajando hasta ahora. Así que, decirle a la ministra nuevamente y al ministro que nosotros todo lo que podamos hacer para que esto esté cada día mejor y que para Salto que siga cambiando, porque realmente, si hay un gobierno que ha transformado Salto, ministros, ha sido este gobierno. Realmente este gobierno transformó Salto. Nosotros tenemos que votar, tenemos que ser conscientes de lo que va a pasar. Yo no me quiero extender y no quiero hablar políticamente. Pero sí, el 23 de octubre jugamos una patria grande. Tenemos que darle a más arriba, sin distinción, más arriba. Axel, el querido Axel, que nos ha dado un montón. Nunca nos ha dicho que no. Decíamos el otro día con Cachete, con Aldito, Cachete, le digo por qué. Con Cachete decíamos el otro día. Nunca nos ha dicho que no, nunca nos ha dicho que no. Y hemos hecho 500 cuadras de asfalto, no sé, la cantidad de vivienda. Todo, todo, ayer inauguramos vivienda y seguimos trabajando, y seguimos trabajando. Y nos sigue diciendo que sí. Ayer estuvo con 536, una locura, una locura. Ayer le decía, ayer estuvo Ministro de la Nación Territorial, estuvo Maggiotti, y estuvo Simone. Y con el agradecimiento muy especial a ellos, porque se entregaron 64 casas, de las cuales 40 son de la provincia. Se van a entregar 27 más, mañana se sortean las de los municipales, y seguimos trabajando. Pero todo esto es posible, esto lo tienen que saber ustedes, todo esto es posible, porque tenemos un gobierno provincial de primera, como es el de Axel. De primera, acá ha venido 4 o 5 veces, nos hemos sentido comodísimos con él, nos ha dado 2 o 3 ambulancias, más no le podemos pedir al hombre. El hombre pone todo lo que tiene, en salto pone, venimos que necesita curita, y pone y pone. Y nosotros vamos, cargoseamos, cuando nos dice que no, hay que tener la virtud y agachar la cabeza e irse. Pero nunca nos dice que no. El cuervo tampoco nos dice que no. Y la ministra tampoco nos dice que no. Así que muchas gracias. Y Jackie nos dice que no, 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 no nos dice que no, pero nos pide. Todo lo que ellos nos dicen que no, Jackie, por otro lado, no le tenemos que decir que sí. Entonces le dijimos que sí a Jackie, porque lo que planteó con la cooperativa es importante y es real y es valedero. Nosotros ponemos lo poco que tenemos, y Jackie nos hizo ver la deficiencia que tenemos. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos a Salto, y a seguir trabajando en conjunto. La única manera que podemos hacer las cosas es que trabajen nación, nación es importante, nación es importante. Provincia y municipio, y dentro del municipio que todos trabajemos en conjunto. Gracias a las subsecretarias que conozco, que son muchas, que están acá, y siempre nos han dado una buena mano también. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias Ricardo, gracias Camilo, y en nombre de ustedes, a todo el equipo, bueno, Aldo, todo el equipo municipal. Y fundamentalmente, nuestro agradecimiento a la cooperativa. La verdad que el laburo que vienen haciendo, y el laburo que van a hacer, va a ser trascendente. No solamente para la comunidad, el ambiente y el buen vivir del distrito de Salto, sino, y también para toda la provincia de Buenos Aires. Así que, gratitud absoluta por su trabajo, por su entrega, y por su persistencia. La verdad que hoy para nosotros es un día muy especial. Ricardo, yo te quiero agradecer porque, como vos bien decías, en este programa, en esta política pública de saneamiento y erradicación de basurales, que es mi provincia recicla, que es una de las políticas que tiene Jackie en su subsecretaría, de residuos sólidos urbanos y economía circular, en esta primera etapa que planteamos de los primeros 10 distritos con basurales a cielo abierto, a sanear y erradicar y construir la celda, es como bien dijo Ricardo Salto, quien tiene hoy, quien encabeza este proceso y quien seguramente va a terminar de cerrar todo el proceso. Y va a ser el primero de los distritos que inauguremos el proceso cerrado. Estamos justo en la mitad y, por supuesto, está pasando acá algo que también los sitúa como pioneros y es lo que estamos presentando hoy. Cuando nosotros hablamos de basura, mal llamada basura, o de un problema muy grande que es la basura para los intendentes, es algo que históricamente quedó como medio escondido, ¿no? Era algo que se tenían que hacer cargo ustedes, los gobiernos locales, medio en la soledad, con pocos recursos, porque esto implica muchos recursos, estamos hablando acá de una inversión al finalizar la obra de más de 400 millones de pesos que estamos invirtiendo en esto, contando, bueno, por supuesto, agregando el tema de las máquinas, la obra final. Pero es un proceso que se aborda de manera integral y holística, decimos nosotros. Porque como hasta ahora ustedes tenían esa responsabilidad que les quedaba por normativa, que era la de gestionar la basura, insisto con mal llamada porque nosotros le queremos decir residuos, la basura de la gente que vive acá, nosotros desde el ministerio, con la definición de Axel Kicillof, de crear el ministerio y de, por supuesto, darle un impulso a esta perspectiva, dijimos, bueno, no vamos a solamente controlar qué es lo que hacen los intendentes con su basura, sino que vamos a ir hacia una vuelta de tuerca, vamos a resignificar eso, ya no es basura, son residuos y ya no se aborda solamente a ver dónde se tira, sino cómo se procesa desde el momento en que consumimos eso que después termina siendo residuo y antes era basura. Entonces dijimos, ese abordaje tiene que ser integral. Arranca con educación ambiental, arranca con políticas de separación, acompañado con, bueno, con todo el equipo técnico del ministerio para poder hacerlo, se viene trabajando y muy bien en ese sentido. Hay políticas de educación ambiental, que estamos trabajando con Sileoni para que todas las escuelas incorporen en la currícula esta perspectiva. Y luego, una vez que la gente empieza a separar en su casa, viene la segunda acción, que ya es más nuestra, que ya es del gobierno, del Estado, que es la de la recolección diferenciada. No es la primera vez que vengo a Salto, vine en otra vida. En otra vida vine. Vine hace más de 30 años en un campamento que organizamos con el Centro Estudiantes de la Escuela Secundaria y me han quedado amigos de aquella época, así que tengo muy gratos recuerdos. Pero vaya a saber uno por qué, nos hemos cruzado infinidad de veces, pero es verdad, no había estado en esta etapa y qué bueno poder hacerlo a partir de lo que contaba Dani, de que, bueno, tu gestión y este distrito son pioneros en el desarrollo de esta política tan importante, que es la política de ambiente, de la cual tanto tenemos que aprender también. A veces habla con cuidado porque yo la miro a Dani a ver si me equivoco o no, la palabra, tan ignorantes que somos. Y también me dieron bien el reconocimiento que hizo Dani a los compañeros y las compañeras del Ministerio Nuestro, porque en realidad yo soy más de la exigencia y no tanto del reconocimiento, así que me ha dispensado. Así de bueno, muchas gracias. La verdad que nosotros hoy, acá el protagonismo obviamente es de Ricardo y de Dani, también esa compañera que supo abrir ese paso y construir una política, porque capaz en un momento con tantos compañeros, compañeras, bueno, están aquí, bueno, ya aquí por supuesto, Faustina, pero, y todos los trabajadores y trabajadoras, que quizás en algún momento en soledad lograron instalar el debate y lograron transformar ese debate en política pública. Y la verdad que no es un tema nuevo tampoco para el peronismo. El general Perón ya en la década del 50 decía que la tercera guerra mundial iba a ser por los recursos naturales. y promediando los 60 y los 70 ya hablaba de ecología. El mensaje muy importante, él en el año 72, ¿no?, a la reunión en Argelia, era así, ¿no?, la Carta de los Pueblos donde él señalaba justamente como un problema central el tema del ambiente. Y fijémonos qué importante esto, en este tiempo donde vemos cosas tan raras, que a veces tienen tanta adhesión en materia electoral, como nos ha tocado ver en esta paso, y esperemos que las cosas se modifiquen, pero uno también tiene que reflexionar que eso no es ajeno a un momento muy complejo que atraviesa la humanidad, donde quizás hasta hace algunas décadas el debate que nos movilizaba del peronismo, de aquellas visiones que pretendían un mundo más justo, tenía que ver con la equidad. Sin embargo, hoy no solamente tenemos que discutir la cuestión moral en términos de resolver las inequidades que presenta el mundo, y nuestra Argentina, por supuesto, y nuestra provincia desde ya, sino que también la humanidad ha ido un paso más en el desconcierto y ha puesto en riesgo su propio hábitat. O sea, que ya no es solamente un problema moral el que tiene el ser humano a partir de poder distribuir sus recursos, sus ingresos y tener una vida más justa, más sana, sino que en la locura del consumo, en el desenfreno de un sistema que evidentemente se ha salido de control a partir de la hegemonía del mercado, ha puesto en riesgo su casa, su hermosa casa. Para el que cree, para el que tiene fe, obviamente hay un creador, alguien que generó esta creación maravillosa y nosotros la tenemos que cuidar. Y para el que no cree, la tiene que cuidar porque si no, lamentablemente, vamos a perder el lugar que habitamos. Entonces creo que ahí tenemos un desafío muy importante.